En Guarne, Antioquia, se desarrolló la primera válida nacional interclubes de patinaje. En ella participó Sebastián Castro, con resultados positivos para el departamento, pero en especial para su tierra natal, Barranca Bermeja. Bueno, el balance del nacional fue bastante bueno. Fue un nacional donde hubo récord de participación, eran 844 deportistas. Sebastián Castro logró medalla de bronce en los 500 metros, competencia donde se enfrentaba a tres campeones mundiales. Y gracias a Dios pude obtener una medalla de bronce. Fue bastante luchada, ya que ya usted sabe que en esa categoría la mayoría son campeones del mundo y selección Colombia. En la final de la prueba eran tres selecciones Colombia que ya habían sido múltiples campeones del mundo y estaba yo. Castro sigue haciendo las cosas bien, gracias al respaldo de sus padres y entrenadores. Entonces esperamos que las cosas puedan seguir saliendo bien. Vamos a seguir preparándonos, seguir compitiendo en los nacionales que saque la federación para poder puntuar y llegar al selectivo. El patinador de Barranca Bermeja ahora se prepara para la segunda válida a disputarse en los próximos meses.